Buenas a todos, bueno, hoy les traigo nueva información interesante, sobre la tercera temporada de la serie de Chucky, así que, vamos a comenzar con este vídeo. Empezamos con algo bastante épico e interesante. Pues Katherine Ashton, quien trabaja en la tercera temporada de esta serie, en los diseños, y que también trabajó para esto, en las temporadas anteriores, publicó lo siguiente en sus historias. Parece un guión, se siente como un guión si, es un guión, Chucky ha regresado. Y con esto, parece que finalmente el guión de esta temporada está listo, y completo, esto es muy bueno amigos ya que esto quiere decir, que pronto comenzarán a grabar la serie, así que si, oficialmente, el guión de esta serie está completo. Y pasando a otras noticias, está confirmado que habrá un Blu-ray de la temporada 2, que estará llegando en marzo, además, de que incluirá algunas escenas eliminadas de la temporada 2, que fueron eliminadas de esta serie, y ya falta muy poco para este Blu-ray, ya solo falta un mes para este Blu-ray, pero ojo en Estados Unidos, ya que aún no se sabe si llegará a Latinoamérica. Perdón si fue bien poca información XD, pero tranquilos que cada vez que nos acercamos más a la serie, más información irá saliendo, y claro que se las traeré en este canal. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Violent For the fans Pass the popcorn